Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tierra y cielo te adoran, los reinos se unen, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos libera, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se unen. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos libera, eres por quien, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Alegres porque escuchas cuando cantamos.